Hola, en este vídeo voy a explicar cómo instalar el Python en el ordenador entonces recordad que es un lenguaje interpretado y vamos a instalar el intérprete vais a python.org en downloads y recordad que todavía conviven dos versiones no del todo compatibles la 2 y la 3 y para lo que vamos a utilizar nos interesa utilizar la 3 por lo tanto es importante que bajemos la última versión pero de la versión 3 puede ser la 3.6, 3.7 dependiendo del momento en que la descarguéis también tened en cuenta que si necesitáis la 2 y la 3 es posible instalar ambas pero que bueno, que cuento que no tenéis ninguna instalada y que vais a instalar la 3 entonces simplemente bajáis la última versión, se bajará aquí yo ya la tengo bajada por lo que cancelo y voy a la carpeta donde se me ha bajado la aplicación y simplemente puedes hacer doble clic pero entonces no tendremos tanto control sobre la instalación entonces lo que me interesa sobre todo es que si tenéis permisos de administrador que convendría pues si es vuestra máquina pues nos tendréis, hacéis clic con el botón derecho del ratón y ejecutarlo como administrador vale, te pide el permiso para ejecutarlo, etcétera sí, y entonces vamos a ir en vez de instalar ahora porque te lo vais a instalar en una ruta del usuario, etcétera y no para todos los usuarios, mucho mejor en customize installation vais aquí y tenéis seleccionados todas estas opciones aquí y en la siguiente, instalar para todos los usuarios y sobre todo también poner add python to environment variables ¿por qué? porque así de esta manera no tendremos que hacer ningún ajuste posterior a lo que es el Python y nos funcionará sin problemas entonces ya nos dice que va a ir a program files python 3632 pues muy bien, instalar puede tardar más o menos dependiendo pues de la velocidad, etcétera entonces vamos a ver si va a tardar poco, entonces simplemente se está instalando lo que es el intérprete y cuando se acabe comprogramos si funciona casi está a punto entonces abriremos la pantalla de símbolo de sistema cuando acabe pero si tenéis alguna ya abierta cerradla y abrid una nueva en el momento que una vez ya haya acabado la instalación porque si no, la pantalla anterior de símbolo de sistema no leerá las variables de entorno entonces no sabrán ni siquiera que está instalado el programa está a punto de finalizar la instalación como veréis, tarda un par de minutos perfecto, en principio ha funcionado todo podemos cerrar y vamos a comprobar si funciona abriendo la pantalla de símbolo de sistema cmd se entra en el intérprete interactivo por lo tanto ha funcionado bien vemos aquí que es el python 3.6 pues podemos salir haciendo exit y ya tenemos el python instalado en nuestro sistema intentad instalarlo y si tenéis algún problema pues contad conmigo un saludo acabo y si no no así que y y o y Gracias.